Que es lamentable que tengamos que estar en la calle. La verdad que todos los compañeros y compañeras que hoy están acá reclamando tierra, techo y trabajo, querrían estar con su familia, almorzando con su familia, preparando a los chicos para sus actividades. Pero lamentablemente hemos venido a hacer una olla popular acá a desarrollo social de manera simbólica para que el desarrollo social de la nación vea lo que hacemos todos los días en nuestro barrio, en nuestros comedores, en nuestros merenderos, donde los compañeros y las compañeras se organizan para salir de la crisis como podemos, con lo que tenemos. Y este gobierno, ya lo dijo la ministra Stanley, están esperando peores cifras de pobreza, es decir, la pobreza sigue en aumento, lo está diciendo el mismo Estado, el mismo Estado, el mismo gobierno que nos está llevando a más pobreza y más miseria, entonces es un nivel de cinismo muy grande. Nosotros estamos lamentablemente y exigiendo la incorporación a los programas sociales y de trabajo que estaban cobrando muchos compañeros y compañeras, que se les ha quitado sin razón alguna. Todos los compañeros y compañeras que cobran los programas de trabajo, como el Hacemos Futuro, el Salario Social Complementario, cumplen tareas en unidades productivas, en cooperativas, y ese salario es parte de su sueldo. Ese es el salario que ellos tienen para llegar a fin de mes y hoy nos están contando con eso miles de familias en todo el país. En San Rafael estamos contando más de 100 personas que han dejado de cobrar eso. Son más de 100 familias que están hoy sin poder llegar a fin de mes, sin poder llevar un plato de comida a su casa. Nuestra esperanza es en la organización popular, nuestra esperanza es en la solidaridad de los compañeros y compañeras que todos los días se organizan para salir adelante. Los movimientos sociales lo que estamos haciendo es articular esa esperanza y esa organización que ya existe en los barrios populares. En los políticos nosotros sabemos que si no estamos acá en la calle, si no mostramos fuerza, si no mostramos que no nos vamos a quedar quietos, no mostramos que no nos vamos a dejar de brazos cruzados, hacen caso omiso a nuestras exigencias. Ya lo hemos visto, digamos. Si no salimos a la calle, si no mostramos nuestro descontento, no hay respuesta. Nosotros no queremos estar en la calle, queremos estar en los talleres con nuestros pibes, jugando a la pelota, nosotros los espacios culturales que teníamos, donde hacíamos talleres culturales, educativos, apoyo escolar, lo hemos convertido en merendero gracias a la política de estos gobiernos, nacional y provincial. Pero no vamos a dejar de estar en la calle mientras los compañeros y compañeras sigan pasando hambre.